Salta a la mañana 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 Por último Hablamos de los mejores cuerpos Del 2013 Rápido Dejando el cine Y pasando a los mejores cuerpos Seguramente Para vos Que estás esperando esto Hablamos de Penélope Cruz ¿Sí? Ahí está y aparece en pantalla Le hacemos un lugarcito Ahí se va acercando Penélope Cruz Tiene el mejor cuerpo De este año De acuerdo a la revista Fitness Magazine Que hizo un ranking Entre las más famosas Según la editorial La decisión de darle La mejor posición A Penélope Cruz Se hizo tras considerar Que el español Había recuperado su figura De una forma Saludable El secreto La dieta Dicen Esta actriz De 39 años Ha manifestado en varias ocasiones Su gusto por la dieta mediterránea Que se caracteriza por sus productos Vegetales, cereales Y aceite de oliva Lo que a juicio de los especialistas Resulta clave Para mantener La figura Eso es Lo que tenemos también Aparecen en el ranking Cristina Aguilera Scarlett Johansson Y Katy Perry Entonces Los mejores Cuerpos elegidos Por la revista Fitness Magazine Con Penélope Cruz En el primer lugar Bueno Vamos a mandarle un saludito A Angie Que está mirando el programa El besito grande para Angie Que siempre sigue Salta a la mañana Por TV2 de Salta Vaya El saludito para ella Que está aprendidísima Con Salta a la mañana Y por último Y lo viene comentando Caro Lo que te ofrece como siempre Y después ella lo va a ampliar Mario Ibarra Viajes y Turismo Para estas promociones En lo que se viene La temporada de verano Mar del Plata Buenos Aires Y mucho más www.marioibarraviajes.com.ar O a través del Facebook Mario Ibarra Viajes y Turismo Promociones de vacaciones Mario Ibarra Y nosotros seguimos con el concurso Regalando pasajes y vuelta A Capital Federal Ahora sí No queda mucho más tiempo Para seguir con el espectáculo Nosotros nos reencontramos La próxima semana Feliz Navidad Para todos ustedes Si no los veo Y así de esta manera Sigue Salta a la mañana Con Carolina Y nuestros columnistas Bien, gracias Euge